Escuela Primaria 73, acaba de votar Diego Paz, uno de los candidatos de Construyamos Juntos, digamos, el sector que apoya la candidatura de Pablo Grasso. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, contanos primero qué representa para vos este día. Un día cívico muy importante, muy importante. Todo el tiempo hay que remarcar la importancia de venir a votar, de la participación ciudadana, cuando uno dice las cosas no me gustan, quiero mejorar, la herramienta que tiene el ciudadano es este, es el voto, es la forma de defender las ideas, los valores de cada candidato. La verdad que hasta ahora por lo menos una cosa ejemplar, me he cruzado con varios candidatos de distintos sectores, un saludo fraternal, todo muy correcto, así que, y por lo que he hablado con los fiscales nuestros también, viene bien la jornada, esperemos que siga así, es lo natural, lo que tiene que ser. Así que, bueno, la expectativa es de poder un poco también participar, es solo algo nuevo, esta es la primera vez que lo hacemos. Pero bueno, siempre con una idea de apoyar cosas nuevas, buscarle alternativas a las dificultades que hay, como todo ciudadano, digamos, mejorar, eso es lo que queremos. ¿Qué es lo que crees que está en juego en esta elección? Bueno, para nosotros es fundamental la continuidad de un proyecto político que ya viene de años, con nuevas improntas, con nuevas expectativas, pero tratar de construir con lo que está e ir mejorando. Y la alternativa es muy drástica, por eso no compartimos la misma idea. Creo que lo que está en juego es eso, ¿no? El dos modelos de país.